Todos sabemos que hay muchísimas marcas de tenis, más de las que nos podemos imaginar, pero algunas no son tan conocidas y son tan buenas como las más conocidas o como las más buenas. Y una de ellas es la marca Supreme. Yo soy Ricardo Domínguez, este es su canal de estilocracia al que les doy la bienvenida y en esta cápsula queremos platicarles a ustedes acerca de estos tenis de la marca Supreme porque consideramos que valen la pena. Tienen buena tecnología, tienen buena presentación, tienen buen diseño, no son tan conocidas y queremos que por lo menos las conozcan, que sepan que existen y que sepan que ahí están para ustedes. Bienvenidos a Estilocracia. Supreme comenzó a los principios de los 90 como una marca de ropa urbana, premium y para skate en Nueva York. Hoy se ha convertido en sinónimo de tendencia y calidad. Una marca que debes conocer, si es que quieres estar a la vanguardia de la moda más influyente del 2019 y que perfila como favorita en tendencias para 2020. Hagamos un repaso general de la marca, pues si estás pensando en comprar un artículo, esperamos que este video sea de ayuda en el momento de tomar una decisión. Con solo 25 años en el mercado, Supreme alcanzó el éxito rotundo en la moda callejera estadounidense. Su fórmula, crear un producto de alta calidad que va a durar mucho tiempo, venderlo a un precio accesible y la gente hará lo posible para comprarlo. Sonará fácil, pero ello implica un trabajo duro y constante que rindió frutos. La razón por la que es tan exitoso es porque ha crecido lentamente, siendo muy bien dirigido desde el primer día. Además, para hacerlo más emocionante, Supreme lanza pequeñas colecciones haciendo sus artículos muy limitados. Esto hace que las personas quieran tener esos artículos cuanto antes. Una nueva forma de la industria de la moda, donde producir grandes almacenes y en masa, es cosa ya del pasado. Producir menos es igual a ganar más, pues no solo crea exclusividad, sino que también menos inversión, tanto en materiales y en mano de obra. Una verdadera revolución de la industria. Pero, ¿realmente es una marca que vale la pena? Sí, y estos son los motivos del por qué vale la pena invertir tu dinero en esta marca. Tiene variedad. Los días en que la marca se centraba en un solo tipo de ropa se han ido. Mientras más personas quieran estar en tendencia, las marcas deben satisfacer las modas del momento. Por ello, muchas marcas de alta gama se introducen en el mundo del streetwear y ropa deportiva. Supreme hace años que lo sabía y hacía. Tiene unos increíbles diseños. El diseño es el factor más importante para cualquier marca. Y Supreme tiene estilos únicos y distintivos que atraen a millones en todo el mundo. Supreme crea desde piezas de gran tamaño, siluetas excéntricas a estilos retro que lo exagera como ninguna marca y le da poder. Exclusividad. Los lanzamientos limitados han hecho que los productos Supreme se sientan más raros y más caros. Las celebridades aman la marca. Supreme creció en popularidad por el marketing de las celebridades e influencers. Muchas celebridades visten sus artículos. Algunos de los nombres más importantes vistos como son Kanji West, Chris Brown y Justin Bieber. Grandes colaboraciones. Además de la exclusividad y el marketing de las propias celebridades, Supreme destaca principalmente en colaboraciones. Durante 25 años, Supreme se ha asociado con artistas, marcas de tenis, músicos, atletas y casas de moda de lujo como Louis Vuitton, o marcas estándar como Jean-Paul Gaultier, The North Face y Levi's. Por ello, Supreme no solo se ha hecho de un nombre en la industria de la moda, sino que revolucionó la moda y el cómo venderla. Con la calidad y la exclusividad de sus prendas, Supreme ha ganado terreno y se ha convertido en una de las marcas más exitosas del 2019. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema. Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerle su atención. Más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima.